Estamos conectando, vamos a tener una super sección para procesadores, ¿no? Y para eso tenemos dos super invitados, ¿no? Que ya estoy conectando en unos segundos mientras se unen a este live. Hola, Felipe. Hola, Karen. ¿Cómo estás? Bien, bien. Todo aquí con la mejor energía. Claro que sí, Karen. Además, porque llevamos mucho tiempo esperando estas noticias que se van a dar en este live, ¿no? Claro que sí. Yo creo que todos estamos ansiosos por esas buenas noticias que vamos a recibir hoy en este live. Todos los que de una manera muy agradable dicen Hello Moto están esperando ver cosas que van a llegar a Colombia, que realmente nos van a ayudar a ser más productivos, a jugar, a hacer de todo. Y para eso estamos esperando otro invitado muy especial, ¿no? Sí, que ya está por unirse justo. Ya le dimos acceso, entonces esperamos que ya esté con nosotros. Ricardo, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo están? Muy bien. Y le damos la bienvenida a Ricardo Anaya, gerente de productos de Snapdragon para Latinoamérica. ¿Cómo te trata la vida, Ricardo? Muy bien, muy a gusto. Y como siempre, contento de estar contigo, Felipe. Karen, qué gusto saludarlos a los dos. Un gusto para nosotros también tenerte aquí, claro que sí. Claro que sí. Y ya que estamos todos, tenemos un cuarto invitado, ¿no, Karen? Y me encantaría que nos cuentes sobre él, porque lo hemos estado esperando. Desde el primer live debo contarles que realmente me estaba mordiendo la lengua y quería contarles, pero hasta que no fuera oficial, pues no podíamos darles esta primicia. Así que, Karen, cuéntanos un poco sobre este teléfono tan increíble, el Motorola Edge 30 Pro. Bueno, justo ese es el invitado de honor, diría yo. El que se lleva todos los aplausos. Y este es un teléfono que se está lanzando, que hace parte de ese segmento premium de Motorola, no posicionando más ese segmento aquí en el país, en Colombia. Y es un equipo que, por supuesto, estamos tirando la casa por la ventana con un súper procesador. Por eso tenemos hoy a Ricardo para que nos hable de este gran procesador Qualcomm Snapdragon 8 Generación 1, que es lo más avanzado al día de hoy en la industria. Entonces, por lo tanto, tenemos un procesador muy robusto. Y adicional, toda la ventaja que le podemos sacar a ese procesador en las cámaras, ¿no? Estamos hablando de un sistema de cámara triple 50-52 con una selfie de 60, que es también la selfie con mejores proporciones en cuanto a resolución en nuestro portafolio. Y, pues, sin lugar a dudas, se convierte en la estrella de la noche, tanto por el procesador, con las cámaras, por el diseño. Es un equipo completamente fabricado y diseñado en cristal, en Corning Gorilla Glass. Entonces, van a ver, pues, todo eso justo hoy y justo como lo está mostrando Felipe, pues, con ese color tan espectacular que se tiene disponible. Karen, además tiene una pantalla de locos, ¿no? Con una taza de refresco de 140, ¿hey? De 144, ¿no? Un poquito más. De 144. Y es increíble, porque realmente se ve muy bien, tanto para consumir contenidos como para jugar. Lo cual, seguramente, Ricardo nos va a contar un poco sobre esas capacidades, porque en el último live hablamos del 8.8 Plus, pero este es mucho mejor. Así que, pues, Karen, ¿alguna otra cosa que quieras añadir? Porque creo que la carga también es muy rápida. Sí, bueno, aquí hay dos puntos y, bueno, Ricardo, también ahí nos va a ahondar un poco y es, tenemos una carga rápida de 68 vatios, que básicamente, ¿para qué nos sirve? Nos va a poder permitir cargar el 50% de la batería en menos de 15 minutos. Ese es el gran beneficio, ¿no? Estamos hablando de que una ducha rápida, un café, 15 minutos y ya tengo más del 50% cargado. Entonces, ese es un gran beneficio para todos que vemos el día a día. Estamos corriendo, ¿no?, con todos los temas diarios. Y también es un equipo que soporta carga inalámbrica, ¿no?, que es importantísimo en este segmento. Ya muchos usuarios vemos que tienen, pues, su cargador estándar de 15 vatios. Entonces, que inclusive ya ha adaptado en el carro. Entonces, qué mejor que poder utilizar este beneficio si lo tienen en el carro, si lo tienen en su casa o si quieren adquirir uno también. Entonces, esas son las dos buenas noticias que tenemos por el lado de carga. Increíble, ¿no? Si se me perdió el cable, puedo cargarlo con cualquier cargador de estos que básicamente hacen por inducción. Y, Ricardo, algo que todo el mundo quiere saber. La vez pasada hablábamos de Elite Gaming en el 8.8 Plus. Pero, ¿qué sorpresas nos tienes efectivamente en este generación 1 de Snapdragon 8? Pues, mira, primero que ahora, para confundir a todos y para hacer más divertido esto, le cambiamos de la nomenclatura. Entonces, de la generación pasada le llamábamos el Snapdragon 888. Y, bueno, se nos estaban acabando los números también. Entonces, por eso ahora tenemos que cambiar nomenclatura. Entonces, ahora empezamos con el 8 generación. Mantenemos la serie 8 dándole un segmento premium. Y empezamos ahora otra vez. Ahora estamos en la generación 1. Entonces, el 8 generación 1, que es la siguiente generación del Snapdragon 888. Que, como todo el tiempo, es un, ahorita en gráficos, en particularmente en gráficos, pues es 25% más poderoso con 30% menos de energía. O sea, haces 25% más con 30% menos de energía. Y tiene más de 50, oigan bien, 50 funciones especializadas para Elite Gaming. Que incluyen la forma en cómo se despliegan los gráficos en la pantalla. Cómo se hace en el render de todas las capas de profundidad. Cuando estás jugando y tienes atrás muchísimas capas que te dan el efecto de fondo. También esas se hacen un render, tiene una optimización en cómo hacerlo render. Es más, una de las, cuando ahorita nuestros teléfonos, ya son todo menos teléfonos. Entonces, pero el teléfono sigue siendo una prioridad en el software en Android. Pero, en una de las cosas que estamos haciendo en Elite Gaming, es que los paquetes de datos que están siendo enviados y recibidos a las aplicaciones de gaming, cuando estás jugando, toman la máxima prioridad. Y eso te reduce un poquito la latencia y te da esos milisegundos de ventaja cuando estás jugando para ver a tu enemigo, para atacar, para moverte, para escuchar a lo que está pasando. Entonces, muchas funciones están adelantando, están haciendo para que juegues. Otra también, inclusive, las optimizaciones para cuando tocas la pantalla, que tú estás tocando y tocas la pantalla y quieres así, disparar, disparar, disparar. Bueno, ese tiempo está optimizado para que esté al máximo. No hay ninguno, estamos los únicos que estamos haciendo esto. Ricardo, además, tengo entendido, y acá Karen me va a aclarar, que puedo jugar hasta en pantalla grande, ¿no? Ready for, funciona aún mejor, con y sin cable, para hacer precisamente lo que estoy haciendo allá. Me tocó al antiguo porque tengo el teléfono y lo quería mostrar, y pues obviamente tuve que usar el cable. Pero ahora que tengo el Motorola Edge 30 Pro, lo voy a poder hacer hasta en cable. Esto es una locura. O sea, no me imagino cuánto estamos consumiendo, y además que ahora que dices que puedo hacer más, con un consumo más bajo de energía, ¿cómo lo logran? Y creo que ahí va una palabra bien interesante que es Vulcan, ¿no? Ya hemos visto ese benchmark. Exactamente. Pues mira, hay muchas formas. De hecho, mira, la historia con Vulcan es un benchmark. Los benchmarks son empresas que se dedican a medir las capacidades de procesamiento y los ponen al máximo, al límite. Bueno, hace un paso como tres o cuatro generaciones había otros y tuvo que salir. Levantamos tanto la barra en la capacidad de procesamiento gráfico que tuviera y que tuvo que salir uno nuevo. Y es como salió este Vulcan. Y este Vulcan es la forma en cómo te miden las características. Y cada vez tenemos que sacar un nuevo Vulcan porque levantamos la barra tanto que ahora sí hay que... Ahora, ¿cómo te mido, no? Imagínate, es como el velocímetro que llega de tu auto, llega a 160 kilómetros por hora, pero resulta que tu auto puede llegar a 180. ¿Qué haces ahí, no? Esa es la analogía del Vulcan, que tienen que cambiar ahora no nuevo porque hay una nueva capacidad, hay más capacidad de procesamiento. Y bueno, ahora tienes que tener una forma de validarlo y comparar porque hay muchos otros procesadores afuera y entonces los usuarios tienen que saber de alguna forma. Y estamos todos ahí. La verdad es que estamos todos dando muchísimo performance y siempre nosotros llegamos y lo seguimos otro poquito, luego la competencia otro poco y así nos vamos. Y así nos vamos divirtiendo. Ricardo, y es que yo lo veo y es muy esbelto, ¿no? ¿Cómo metieron todo ese poder aquí? O sea, creo que aquí los nanómetros empiezan a contar. Exacto. Mira, el nanómetro es una medida de medición. Son pequeñísimos. O sea, imagínate si empiezas un metro, luego un centímetro son cien, caben cien en un metro, luego un milímetro caben mil y luego después del milímetro son micros, luego nanómetros. Entonces son realmente millones, miles de millones que caben en un metro. O sea, estamos hablando de cosas más, millones de veces más delgadas que un cabello humano, que una fibra óptica, son los transistores. Y entonces mientras más pequeño lo vamos haciendo, dos cosas, caben más. Puedes hacer más cosas, puedes hacer procesamiento gráfico, procesamiento de otras cosas, de cámaras también, que eso hablaremos un poquito más. Pero también otra de las cosas, mientras más pequeños, consumen menos energía. Entonces imagínate tú que tú tienes que llevar una bola de acero de un kilo y caminas una cuadra. Entonces tú te cansas, ¿no? O sea, caminas una calle y te vas a cansar. Pero si en lugar de un kilo le llevas una bolita de 10 gramos, pues gastas menos energía, ¿no? Necesitas menos energía para cargarlo. Y así es la importancia de los nanómetros. Mientras más pequeños se activan y se desactivan y te prenden esos unos y ceros y hacen transacciones de electrónicas, atrás es prendida y apagada de transistores, con menos energía. Y por eso estamos cada vez... Por eso podemos decir que siempre hacemos menos energía con el procesamiento, porque está bajando usando estas nuevas tecnologías que utilizan menos energía. Ricardo, además de menos energía, hay más capacidad, ¿no? Y aquí hay un par de procesos como el BRS Pro, el rendering volumétrico. ¿Qué es todo eso que encontramos en este nuevo Snapdragon 8 generación 1? Pues mira, es una máquina de procesamiento, es una máquina de conectividad de 5G, es Wi-Fi 6, y es también, bueno, todos los procesamientos, el procesamiento gráfico nueva generación, que hace que... Así que lo que hace... Pues mira, todo lo que hace en la pantalla, de hecho, inclusive, esos 144 Hz de refresco de pantalla, imagínate, cada 144 veces por segundo se refresca la pantalla y se refresca nueva. Es por eso que es tan rápido cuando tú le das... Le das que te muevas de una pantalla a otra, le das que otra cosa, porque te está detectando esto, está haciendo un... Está censando 144 veces por segundo. Entonces, pues sí, eso hace una experiencia de navegación en la interfaz de usuario y la respuesta rapidísima. Entonces, eso requiere mucho procesamiento. Y eso es lo que podemos hacer y tenemos que hacerlo cada vez más grande con menos energía. Ricardo, tú dijiste dos cosas bien importantes, ¿no? Wi-Fi 6 y hasta 5G cuando nos llegue en algún momento. Eso quiere decir que cuando yo estoy... Correcto. ...que estoy recibiendo y enviando paquetes, en el momento en que se me vaya el Wi-Fi, sí, ejemplo, se me fue la luz, ¿puedo tener, por así decirlo, conectividad prácticamente de manera inmediata con 5G o con 4G, en el peor de los casos? Correcto. Mira, de hecho, una de las cosas bien importantes, digo, que todavía no está 5G en Colombia, pero están preparándose. Un 5G requiere un 4G muy poderoso y eso es lo que están ahorita trabajando. Están robusteciendo 4G en muchos países de Latinoamérica para preparar a 5G. Cuando venga 5G, ya es nada más prender el switch y además el teléfono, el G30, está listo. Entonces, ya inmediatamente van a tener una conexión así súper poderosa que es más conexión y sobre todo también es lo del término, los bits, la conexión, viajan más rápido en 5G que en 4G, lo cual el gaming es algo que lo está esperando, lo gusta, lo disfruta, ya lo están utilizando en otros lados, ya hay torneos que se están realizando a través de 5G por esa velocidad de datos y esa latencia reducida para jugar que la latencia es clave en juegos. Ricardo, algo que me han dicho y aquí Karen seguramente me va a ayudar es que este teléfono tiene las mejores cámaras que Motorola ha puesto hasta el momento y no solo las posteriores, creo que los amantes de las selfies van a gozar de lo lindo. Sí, sin lugar a dudas ahí se hizo un trabajo minucioso, precisamente estamos hablando de un equipo que tiene toda la carne en el asador, o sea, le metimos todo, como decimos coloquialmente acá y uno de los puntos muy importantes que creo que lo hablábamos en algún momento es que no solo el lente principal, que sabemos que es un lente principal con 50 megapíxeles, que estamos hablando de un tipo de enfoque omnidireccional que va a capturar tanto horizontal como vertical la información que utiliza el 100% de los píxeles para ayudar al enfoque y eso nos ayuda a un enfoque más preciso, más rápido, que no depende de las condiciones de luminosidad del entorno y adicional a eso el segundo lente que es de 50 megapíxeles es el gran angular y el macro. Entonces, esto hace la diferencia, ¿no? Porque uno de los puntos siempre que estaba demandando más el usuario en este segmento es bueno, es que cuando paso a usar un lente especial macro o gran angular siento que pierdo calidad y aquí nos estamos asegurando que por más que pase del lente principal a los otros lentes con las funciones especiales va a conservar esa calidad pues dada esta apuesta de 50, 50 y 2, ¿no? Entonces, ese es un punto que hace la diferencia en el sistema de cámara principal y por si fuera poco no podía quedarse atrás la cámara frontal, estamos hablando de una cámara de 60 megapíxeles, lo más alto que tenemos al día de hoy en nuestro portafolio en cámaras frontales precisamente para aquellos amantes de la selfie que sabemos que son todos hoy en día, entonces, bueno, creo que en cámaras hay un aplauso, chapó para ese sistema de cámara del equipo. Karen, y además, esto es algo que nos pasa a muchos, ¿no? Que vemos en la publicidad que la cámara principal es muy buena y después uno cambia y se desinfla, pero aquí no nos va a pasar, ¿no? Porque tenemos un muy buen número precisamente en este arreglo de cámaras, pero hoy tres, ¿no? Y aquí, Ricardo, cuando hablamos de triple ISP, ¿nos puedes explicar a qué se refiere esto? Claro que sí, imagínate la importancia, ya habíamos hablado de lo importante que es la elección de la plataforma que le da vida a un teléfono, ¿no? Porque hace todo, pero una de las, de la magia que hacemos y que también durante cada año le ponemos un gran esfuerzo y hay equipos dedicados a la cámara y hay miles de personas trabajando en las cámaras es esto que hacemos en la plataforma y ahorita el Snapdragon 8 generación 1 retiene una parte de esto dedicado que son procesadores de imágenes, Image Signal Processor que son sus siglas de un ISP. Es una parte dentro de la plataforma que recibe las tres cámaras, que puede recibir tres cámaras de manera independiente y es por eso que les permite hacer estas, estas calidades de cámara, recibir estas tres cámaras del gran angular, el macro, la cámara principal y procesarlas y darte esa, y que puedas procesar las tres pueden tener calidad, la mayor calidad, las tres las puedes procesar de manera independiente y otra cosa, en este procesador se dio un cambio muy 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 importante en la en las cámaras y este cambiamos de 14 bits en el en el procesador de imágenes a 18. Esto suena para los que los que saben de cámaras inmediatamente van a van a dar la relación de 4 a 18 bits es un factor de más de 4 mil veces más información que recibes en la cámara. Entonces, esto te hace muchísimos, te crea muchísimas imágenes para poner, poderlas recibir, para poderlas procesar. Una cosa que les aconsejo con esto es que vean precisamente una de las cosas que hace el modo nocturno es capturar la mayor información posible. Entonces, si tienes una cámara y tienes este procesador que puede capturar mucha más información, van a tomar unas fotos nocturnas espectaculares, estoy seguro de eso. Además que Ricardo, estamos hablando del mejor modo nocturno, ¿no? Que la marca ha puesto precisamente para darle esa combinación entre el hardware y el software. ¿O me equivoco, Karen? No, justo gracias a eso que acaba de explicar Ricardo es que podemos poner en la mano de los usuarios el mejor modo nocturno precisamente por ese procesamiento que hay detrás, ¿no? Entonces, bueno, ahí la invitación es que lo prueben, lo adquieran y lo prueben. Lo están en el jugo, ¿no? Sí. Claro, y mira, ajá, perdón, y otro factor importante que dentro de la plataforma viene un motor que estamos hablando de inteligencia artificial ya desde la séptima generación, cuatro veces más poderosa que el 888 y que en las fotografías también, cuando estás tomando fotos, la parte de la medición de luz, los sensores de movimiento, yo que tengo, decimos en México, un pulso para echar azúcar a los churros, que vibra mucho mi mano, en ese, pues estás tomando un video y los sensores de movimiento compensan ese movimiento mío que no, ese movimiento inestable y vas a tomar unos videos que yo lo he tomado, por ejemplo, andando en bicicleta, ¿no? Que aunque va, que tampoco es que sea muy fácil, pero vas tomando en la bicicleta y el video parece que estás fijo, ¿no? Que tienes un estabilizador. Eso lo hace a través de inteligencia artificial, la parte de foco y la parte de medir la cantidad de luz y actualizar la información que estás haciendo, lo estás haciendo con inteligencia artificial. Es uno de los principales casos de uso de la inteligencia artificial en teléfonos móviles. Toda esta conjunción para tener, para darte las mejores fotos. La verdad es que ahora ya con equipos como este vas a tener fotógrafos profesionales, casi profesionales por todos lados. Ricardo, y eso nos encanta y cuando hablamos de tener más datos a nivel de este triple ISP y demás, también queremos tener más datos en las zonas claras y en las zonas oscuras de las fotos. Y por eso, inclusive, he visto en los reviews de productos que se habla de 4K con HDR. ¿Esto es factible en un teléfono? Claro que sí, claro que sí. Y tú estás hablando, ahora sí estás hablando de la capacidad de procesar miles de millones de tonos de colores. Justo, y empiezas a tener una gran gama y variedad de tonalidades que puedes procesar y diferenciar en diferentes áreas. Y créeme, eso es una cantidad de procesamiento importante que tenemos, que estamos haciendo y que cada vez se está subiendo más, cada vez hay más esfuerzo en eso. Entonces, sí, ¿no? Esto hace que puedas diferenciar cosas que en la pantalla de teléfono lo vas a ver bien, ¿no? O sea, lo vas a ver. Pero lo que tú decías del Ready For, que lo puedes conectar a una pantalla, viendo el contenido de 4K de HDR, es una calidad que lo puedes poner a una pantalla de 60, 100 pulgadas y lo vas a ver de la calidad de 4K con la que fue hecho. Entonces, mira, aquí en México puedes ir y rentarte una sala de cine para ir a jugar. Entonces, podrías llevarte tu teléfono y conectarlo a una sala de cine y lo vas a ver de una calidad espectacular, ¿eh? Ricardo, algo que muchos sueñan y muchas de mis amigas me dicen es, ay, a mí me gustaría tener el efecto bokeh en video. Esto creo que también ahora es factible, ¿no? Tal como en las películas. Fíjate que el efecto bokeh, para los que no sepan y un poquito ponerlo, es ese efecto que la cámara te detecta y justamente el motor de inteligencia artificial dice, ah, es tu cara, es una persona y los pixeles que no corresponden a ti los hace, los difumina, los hace que se vean borrosos y te da ese efecto cinematográfico que todos queremos, muy bonito. Para fotos es súper fácil, te detecta, te ve y tomas una foto, pero requieres un motor muy poderoso que solo puede ser con gamas premium para hacer esto en video, porque estás procesando video de 4K y además de que son 4K, todavía le tienes que decir que ciertos pixeles ahí de millones de pixeles que se están procesando cada 60 frames por segundo, o sea, 60 veces por segundo se están procesando millones de pixeles, ahora además de procesarlos le tienes que decir que una gran cantidad de ellos los tienes que hacer difuminados, entonces eso es algo que pueden hacer y es algo que tienen que tener y en tiempo real, no, en tiempo, o sea, en el momento, no es de que lo grabas y lo haces después y ya tienes ahí, no, no, lo tienes que hacer en el momento, entonces eso es algo que pueden hacer, que la plataforma esté diseñada para eso y cuando lo prueben van a ver qué calidad, porque si en la foto te gusta el efecto bokeh, espérate al video, hacer el efecto bokeh en el video es espectacular. Bueno, Ricardo, y acá seguramente algo que nos ha pasado a todos los que estamos en el live, que uno está en el nuevo normal trabajando desde un café o algo así y el tema del sonido empieza a ser crítico, ¿no? Siempre llega alguien a hablarle, el niño llora, el perro ladra y en el peor de los casos hasta el vendedor ambulante pasa. Para eso, Motorola y Qualcomm se han unido y nos van a dar alguna solución o no. Por supuesto, Karen, ¿quieres platicar o te de algo? ¿Quieres empezar y yo te complemento? Claro que sí, bueno, el sonido para acá es más relevante, ¿no? Y más porque el smartphone está conceptualmente pensado como centro de entretenimiento, entonces no tanto visual como auditivo. ¿Qué hemos hecho en este equipo? Hemos jugado con un arreglo de micrófonos, es decir, no estamos hablando de un single speaker, tenemos un arreglo de varios micrófonos que soportan ese poder tener un sonido envolvente y poder tener esa claridad en los graves, ¿no? Cuando tenemos sonidos con graves o la música con bajos, vamos a poder escucharlo de mejor claridad, cuando tenemos una llamada utilizando los speakers a alto volumen, la calidad de la voz también va a sentirse o percibirse muy superior a lo que teníamos de pronto en otros equipos de otras gamas. Entonces, eso desde la hardware y desde software, por supuesto, también hay una ayuda ahí y aprovecho para mencionarla y es Dolby Atmos que también nos ayuda muchísimo a mejorar pues esa calidad del sonido de una manera inteligente detecta si lo que estás escuchando es una película o si es música y precisamente pues configura esos micrófonos para que tengas una mejor experiencia de sonido. Eso es lo que hemos hecho un poco de mi lado lo que puedo contar pero obviamente pues Ricardo nos complementa con todo el tema de procesador. Claro que sí, de hecho, mira, la inteligencia artificial en cámaras es ahí pero el segundo caso es justamente todo lo que tiene que ver con audio. El audio que principalmente hay dos formas de sacar el audio bueno, varias formas del audio de un equipo lo puede ser por un cable ya no tiene ya no tiene audio de tres si mal no recuerdo pero se puede sacar a través del puerto USB por el speaker que tiene ahí el sonido envolvente como lo sacas pero el más común que tenemos todos ahorita también uno es a través de Bluetooth entonces tener el códec más eficiente y que tengas que estés monitoreando lo que está pasando para que escuches el sonido como se diseñó para escucharse la canción que hicieron toda sentimental para que realmente te llegue al corazón y te haga llorar como fue diseñada tiene que ser tienes que dar toda la información posible toda la información que puedas y todo eso se hace a través de codificación que se hace desde el procesador pasa a través de los chips de Bluetooth y luego se encuentra con un chip de Bluetooth en un auricular y decodifica esa información y te la da eso tiene que hacerlo con mucho procesamiento de manera eficiente y también ahorrando energía entonces eso hemos trabajado muchísimo lo hace el procesador lo hace una serie no es un solo procesador el procesador principal el Snapdragon 8 generación no lo maneja pero va de la mano del chip que hace que lleva Wi-Fi y Bluetooth para hacer esto y cuando estás en una videoconferencia ahorita que estamos en el streaming para que no escuchen aquí yo si escucho que hay ruido por fuera pero ustedes no porque ya está haciendo esta cancelación esta parte de inteligencia artificial para decir el que está hablando es Ricardo y lo demás no pasa por el micrófono eso es una de las cosas que todo mundo agradece si aquí afuera allá si alguien está ruido por aquí pasó hace un rato el camión de la basura y qué bueno que no lo escucharon pero si tienes alguien o sea si tienen niños jugando en otro lado y todavía seguiremos trabajando en casa yo creo que por un rato más entonces puedes seguir trabajando sin interrumpir lo que estás haciendo y eso lo van a ver muchísimo y van a ver casos ya pronto nada más vas a ver actualización de software pero por ejemplo empieza a procesar tanto en audio como en video imagínate que tú estás viendo tu teléfono y dices ah mira lo estoy viendo la cámara está activa está sensando lo que está pasando y por aquí llega alguien y se asoma y empieza a ver y yo tal vez no lo veo pero la cámara ya lo vio o me da una alerta o inclusive pum pone la pantalla en negro así para cuidar la privacidad de que hoy alguien llegó esos son los casos de uso que vamos a empezar a ver nuevos gracias a la inteligencia artificial gracias a procesamiento de ISPs de procesadores de audio que lo estamos haciendo aquí inclusive la llamada la misma llamada básica telefónica pues toma ventaja de esto seguramente ahora sí que te van a ver y te van a escuchar mejor con tu teléfono con tu Motorola Ricardo esto tiene un nombre ¿no? este códec que hace que no se pierda la información que no se pierda calidad de sonido ¿nos puedes recordar? claro decir es el aptx es el código es el códec aptx que la verdad eso para para audiófilos es de gran gran este de gran impacto para para los de nosotros para los demás usuarios que no que no que no somos tan aficionados o que no son tan aficionados y que no conocen es lo que le dicen el el este el luzless audio básicamente el audio que no que tiene calidad de CD que no pierdes calidad por convertirlo de ese formato de audio a un formato digital para que pueda ser escuchado a través de un teléfono o de los audífonos eso ya es lo puedes poner y es de verdad es cuando tienes esa calidad de audio escuchan la diferencia los graves los agudos los silencios se quedan realmente silenciosos entonces todo tipo de música que escuchas la vas a escuchar de una manera bien interesante Ricardo y tú hablabas de seguridad y algo que todos los usuarios de Motorola seguramente quieren no solo quieren que les incluyan la silicona y todas estas cosas que vienen en la caja sino también que cuando yo voy a desbloquear el teléfono realmente lo haga de una manera segura que mis datos estén ahí siempre bien guardados y tengo entendido que este Snapdragon 8 generación 1 también ha mejorado en ese aspecto claro viene con una nueva generación de hecho una nueva generación y hardware dentro o sea imagínate el Snapdragon 8 mide un centímetro por un centímetro un milímetro grueso y ya hablamos que tiene adentro los ISPs los procesadores de imágenes el procesador gráfico el principal la conexión a Wi-Fi la conexión a 5G bueno también tiene un cuadrito dedicado ahí para seguridad y ese cuadrito está dedicado para que puedas que lo que tú estás que tú la imagen la imagen de tu huella la imagen de tu reconocimiento facial toda la información que estás tratando solo sea accesada por lo que como usuario tú le digas o sea no va a ver si alguna aplicación o alguien está tratando de accesar información no puede y está protegido no nada más por los softwares que trabaja Motorola que trabaja Google hasta con nosotros a nivel hardware hay mucha actividad que hace que hacemos desde mover la ubicación de estos espacios seguros tener ambientes de ejecución segura donde nada puede correr que no sea lo que lo que trabajamos junto con Motorola para que para que pueda garantizar que esa seguridad está ahí que tu huella que tus passwords que lo que tú estás guardando ahí solo sea accesado por ti o por lo que tú le das acceso a que lo hagas si tú le das acceso a una aplicación para que lo tenga lo va a accesar pero nada que tú no lo permites bueno y les tengo una mala noticia y es que ya se nos acabó el tiempo pero en realidad ha sido rápido extremamente si es muy rápido ustedes hablan muy rico y realmente comparten un conocimiento que toda la gente debería tener y por eso les recuerdo que este live va a tener una repetición y va a estar en etcétera con un poco más de explicaciones y de nuevo les agradezco muchísimo a Karen Ruiz y a Ricardo Anaya por compartir ese conocimiento y sacar el tiempo para interactuar con nosotros y con la audiencia no pues mil gracias Felipe Ricardo yo más que encantada de hablar con ustedes y conocer más de este mundo de procesadores y bueno hasta una próxima oportunidad espero yo claro que sí con gusto con mucho gusto hay más que contar sobre esta marca y esas entrañas tan fuertes vienen y siguen viniendo cosas y vamos a seguir trabajando juntos y vamos a ver vienen nuevos equipos nuevos procesadores pues vayan a venir con nuevos equipos y estamos todo esto sigue esto va a seguir por mucho tiempo claro que sí estaremos conectados muchas gracias que estén bien buena noche gracias Felipe Karen abrazo cuídense mucho chao abrazo chau 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 chau